...importante que es la división de carnes y embutidos de Olímpica para la presentación y degustación de los asados de la prosperidad. Yo me imagino el asado de la Selección Colombia, un asado próspero, entre otras vainas, señoras y señores, porque la mejor manera de prosperar es sobreponiéndose a la adversidad, como lo hizo Colombia y lo hizo Argentina también, a pesar de que hay ciertas limitaciones físicas en hombres claves de ambas selecciones, pues las dos ganaron sus partidos importantísimos para creer en algo más vigoroso en el futuro. Argentina le ganó a Uruguay, a los matarifes esos de Uruguay, y Colombia le ganó a los matarifes de Dunga. Tiene a un Fernandinho que le llama. Ese muchacho es un candidato a la pena de muerte. Puerquiño, Puerquiño. Puerquiño le vamos a decir a ese carajo. Yo le iba a decir Dunguña, pero es mejor Puerquiño. Desde el Mundial ese tipo le dio patadas a James. Es increíble, oye, cómo Brasil, no, cómo se ha ido deteriorando, cómo ha ido ganando cuerpo el fútbol de los matarifes. Es decir, Brasil renunciar a sus superestrellas, a meter a estos pelados, a correr y a correr, no les alcanzó el talento suficiente para descifrar a Colombia. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, con calma. A nombre también de gases del Caribe, el gas, que no te falla nunca, el gas, que siempre está ahí. Un tinto, mía, gas. Este, un caldito para el guayabiri, gas. Este, ¿qué tal, cómo va el arrocito ese de coco con un atún alamar revuelto? El gas. Siempre el gas, ¿eh? El gas de gases del Caribe. Bueno, vamos, hoy voy a omitir los créditos, porque tenemos bastantes vainas que manejar y vale la pena entrar en pelea de una vez. Vamos a hacer un recorrido por las noticias. A ver, a quién le pregunto. Marenco, que le oí la voz, vamos a entrar rápidamente aquí a la... ¿Cuál es tu... ¿Cómo sientes la temperatura en la ciudad después del partido de ayer? ¿Cómo la sentiste, Marenco? ¿Tú me hablas de la temperatura, del clima o de la temperatura... Todo, todo. No, la gente, no, la gente es muy contenta, la gente es contentísima, naturalmente. Han festejado. Y le pregunto a Marenco, porque Marenco, él es poco futbolero, no sé. Si Marenco, yo pero le crees. No, no, la gente se gozó de ese partido de ayer y posteriormente todavía la gente está contentísima, disfrutando. Lo que fíjate, y yo lo publiqué ahí en Facebook y le causa dolor a uno, que entre Bogotá, Medellín y Cali hubo muertos ahí en los festejos. Y la verdad uno no entiende eso. Cuando hay un motivo para alegrarse, para celebrar, para bailar, para cantar. Hasta a menores de edad. Sí. Entonces, eso. Pero bueno, no nos vamos a detener en lo malo. La gente se gozó el partido porque, entre otras cosas, Colombia ganó bien. Ganó bien, ganó con autoridad, aunque fue 1 a 0, pero dominó a Brasil. Sí, ganó muy bien. Oye, Mabel, qué posibilidad habla, hombre, de que un alma caritativa aquí en la costa o en el interior, que también las hay, le diga al cachaquito este que comenta en Huigombe que el verbo apretar es un verbo irregular. Y que en la primera persona o en el indicativo del modo, del presente del modo indicativo, no se puede decir aprieta, sino aprieta. Y además que le digan, y además que le digan que el verbo no es agreder, el verbo es agredir. Y otro de los verbos que es checar, también utiliza. Checar, sí. Hombre, me alegra mucho don Abel, Eduardo lo veo ahí. Nos quedamos esperando. Ah, sí, como así. Vuelta es importante. No lo había visto. Mira, el bolsillito está lleno. Ese es Abel, Eduardo, que está ahí. El mismo que viste y calce. El bolsillo está llenito. Y la gente también en las redes sociales, especialmente en Facebook, se ha gozado a Neymar con la... Lo que ocurrió al final del partido. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención después del gol fue la similitud del gol este con el que le anularon a Yepes contra Brasil. Es que antes de iniciar el partido, los que somos fanáticos de Instagram, que es donde más se mueve eso de los memes. Los memes que utilizaban las cuentas estas de bromas era ya Colombia va ganando 1 a 0 porque no deben el gol que le anularon a Yepes. Oye, Abel, pero tú adelantaste a los hechos porque resulta que tú hablaste de que le podía pasar a Messi eso que le acaba de pasar a Neymar. Neymar en este momento es reo en España por la misma razón que lo es Messi. No pagó impuestos. Hubo un paquete ahí. Y entonces, ayer le anunciaron eso antes del partido. Sí, pero todos esos problemas son transitorios. Ellos tienen gente que realmente... No deja de ser problema, pero sí tienen gente que funciona en eso. Dice el Chino Ortega que el ambiente está tan bueno que hoy la gente está cogiendo transita. Está yendo bien a los transita. Bueno, bien, que cada uno de ustedes exprese. Abel, Eduardo, ¿dónde te cogió el partido? Aquí en Barranquilla, en la tarde. Me despreció una invitación. No, no, no. Estábamos a nivel familiar, tú sabes, entonces no. Metimos por ahí en un lugar... ¿Pasó aquí? Sí, está bien. Metimos en un lugar donde pudiera estar toda la familia. Estaba esperando para el Bembé de... Ayer tuvimos ahí un pequeño. Bembé con Juan Daniel. Mira, a ver, aquí no es usual que los establecimientos de diversión para el público abran los miércoles. La mayoría abren viernes, sábado y domingo. El checo. Sí, digo, pero la mayoría abren viernes, sábado y domingo. Ayer abrieron y se llenaron. O sea, le fue bien a todos. ¿Se llenaron los bolsillos o se llenaron los establecimientos? Los establecimientos. Y se llenaron las barrigas también. Y para poder llenar los establecimientos, había que tener el bolsillo lleno. Estaban llenas hasta las pizzerías. Sí, todo estaba lleno. Todo lo que... Donde había una pantalla, estaba lleno. Estaba lleno, sí. Miren, realmente... A mí me toca la parte fría del asunto, que no es la mejor. No solamente porque no estoy en Barranquilla. Y aquí, desde luego, en la casa, pues... Un grupo festeja. Pero no es lo mismo, porque no es lo mismo estar en el país de origen, que recibe el beneplácito de un triunfo sonoro, como el de Colombia sobre Brasil. Entre otras cosas, porque estadísticamente, ¿cuántos partidos le ha ganado? No en amistoso, sino en torneo de FIFA y en torneo... A ver, Brasil y Colombia, en toda la historia de ellos, se han enfrentado en 28 ocasiones, de las cuales 17 de esos partidos han sido victorias para Brasil. Solamente tres para Colombia, por supuesto, incluyendo la del día de ayer, y ocho empates. Ese es más o menos la... La historia. Los números, la historia entre ellos. Ahora, ahora... Se han enfrentado también diversas veces en Copa América y le ha ido mal a Colombia contra Brasil. Recordemos que el último partido también, que fue precisamente en Chile, también Colombia había perdido 2 a 0. Lo que pasa es que en esa Copa América Colombia jugó dos veces contra Brasil. En el primer partido, Colombia ganó dos a cero, el equipo del PIBE y Pipa de Ávila y ese combo. Y en el siguiente partido, no sé si fue en semifinal, creo, Brasil se desquitó y le ganó dos a cero a Colombia. Exactamente. Bueno, en todo caso, de 28 partidos, ocho empates, 17 derrotas y solamente tres victorias. Sí, y los últimos enfrentamientos, Abel, para recordarte. Brasil, 1 a 0 sobre Colombia, esto fue el 5 de septiembre del 2014. Brasil 2, Colombia 1, esto fue el 4 de julio del 2014. Mundial. Sí, exactamente. La otra, Brasil 1 a 1 con Colombia, esto fue el día 14 de noviembre del 2012. Neymar y Cuadrado fueron los autores de estos... New Jersey. Ajá, exactamente, fue en Estados Unidos y el anterior partido fueron 0 a 0, que fue el 15 de octubre de 2008. Esos son los últimos partidos que estas dos selecciones se han enfrentado a nivel de, estamos hablando de selección A, es decir, de mayores. De mayores, ok. Bueno, cuando hay ese retrospecto, una estadística de esa naturaleza, cada victoria de Colombia sobre Brasil, este, desde luego, inscribe una nota alta en la historia del fútbol entre estas dos naciones. Podemos recordar que las más grandes goleadas que nos han dado, a través de las historias nos las han dado los brasileros. Un 9 a 0, pero no sé si fue en la de mayores. Sí, no de mayores. Yo ahorita... No, 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 ese 9, bueno, no sé si es mayores, pero... Sí, sí, en Copa América. No, pero el último 9 a 0 que yo recuerdo fue el equipo de Javier Álvarez. Javier Álvarez en Londrina. Le puso los suplentes y que ya se daba por clasificado y Brasil empujó nueve. La repujó nueve y ahora le dicen Londrina, Álvarez. Sí, le quedó, el hombre quedó Londrina, porque fue un 9 a 0. Yo vi un partido, ¿te acuerdas? Del 6 a 1. Ah. El 6 a 1 de... De Brasil, de Colombia, con los goles de Mariño y Cagas contra Luis Jerónimo López. Mundial del 78... Eliminatoria. Mundial del 78 en Argentina. Pero acuérdate a ver que antes de ese partido, cuando jugaron en Bogotá, Brasil y Colombia empataron 0 a 0. Y al técnico de Brasil, por ese empate de 0 a 0, lo votaron. No, pero eso no fue en el 78. Brandao, claro. Eso fue para esa época, Pepe. No, en el 77. En el 74. En el 74. Fue para el Mundial del 78. Claro, claro. Cuando Brandao empató. Absolutamente. Claro, y por eso votaron a Brandao y lo reemplazaron por... Brandao fue... Osvaldo Brandao, eso lo recuerda todo el mundo. ...partido 0 a 0 y votaron a Brandao. Claro. Y pusieron a Bustín. Lo votaron enseguida. Por empatar en Colombia. Por empatar en Colombia. Es que miren, la historia del fútbol nuestro va desde aquella frase que se acuñaba en cánticos en Argentina, cuando un jugador tenía un mal partido, la gente le gritaba, pa' Colombia. En esa época nos metían unos paquetes de media distancia del carajo. Entonces, cuando un jugador no lucía bien, cuando un jugador no lucía bien, coreaban desde las tribunas en Argentina para Colombia. Los brasileros en ese sentido fueron muy respetuosos, pero ellos se divertían con nosotros. Y este partido de ayer marca varias cosas muy importantes que vale la pena resaltar. Como por ejemplo, para mí, los colombianos evidentemente pusieron una alta cuota de huevo. Porque, entre otras vainas, fíjense que el tipo más destacado por la prensa internacional fue Sánchez, un volante de recuperación. No, que fue el que inspiró realmente esa tenacidad, esa fuerza, ese coraje de un equipo que está mamado, querramos o no, lo mismo que los brasileros. Y lo digo porque a James lo vi fallar disparos que él regularmente no falla. Le arrastraba la bola. Muy poco levantó la bola. Y Neymar también. Neymar no podía con su alma. Y mucho menos con la marca que se ejerció sobre él. Entonces, dos jugadores claves en el armado del equipo. Y en la finalización, porque ambos son finalizadores también. Pero en este grupo de Brasil, con esos jugadores mataconguitos que tiene Dunga, y que son los que él escoge porque son los que ejecutan sus órdenes al pie de la letra, no tuvieron la suficiente claridad ni el talento para enfrentarse a un Colombia que no solamente necesitaba ganar por efectos de puntuación, etcétera, sino porque tenían el gol de Yepes, que creo que Pekerman utilizó mucho el gol de Yepes para hacer que Colombia se pellizcara después de la derrota con Venezuela. Que fue lo mismo que pasó con Argentina y Uruguay. Uruguay que también anda en la transición y detrás de sus antecedentes de que la garra charrúa, que no es sino la garra de criminales, matones, a sueldo, pues se enfrentaron a enredarle la vida argentina, pero Argentina se pellizcó también con el 2 a 2 contra Paraguay. Oye, Mabel, pero oía contigo y estaba hablando... Diría Pepe, discúlpame, discúlpame, diría yo que evidentemente fue hasta conveniente este pellizco, porque todos los jugadores llegaron a jugar como si estuvieran entrenando, y la derrota de Colombia para Venezuela fue un tronco de pellizco. No quiero, este, coger y desestimar a Venezuela, porque de todas maneras también se emplearon a fondo, ellos tenían poco que perder y mucho que ganar por lo que hicieron. Colombia sí tenía que perder como perdió con Venezuela. Y Argentina, que casi se le complica la vida con los paraguayitos, de los cuales ellos se burlan, porque ahora dicen... Cuando quieren decirle bruto a alguien en Argentina, le dicen paraguayo o le dicen boliviano. A ver, te voy a la mirada. No, a ver, lo que te iba a decir era esto. Disculpa, José. Lo que te iba a decir era esto. Esta mañana estuve escuchando en una de las emisiones brasileras, no recuerdo cuál, si era Orobo, yo no sé. Tontín estaba diciendo precisamente lo que señalamos ayer aquí. Él decía, este equipo no tiene pos... No creo que pueda ser campeón de la Copa América. Están desgastados físicamente. No podemos con ellos. Mira, y es verdad, la Copa América regularmente sirvió para hacer la transición, para proyectar a los nuevos jugadores con miras al próximo mundial. Eso casi siempre fue así. Y esta Copa no es la excepción, y mucho menos con un Dunga dirigiendo, que a él le gustan los jugadores obedientes. Él tiene problemas con los jugadores de talento, con los jugadores de superestrellas. Él no admite consentir a ningún jugador, como sí lo ha hecho Pekerman, y de alguna manera el Tata Martino. No se han atrevido a meterse con las superestrellas. Pero las superestrellas, en un momento dado, están necesitando un descanso riguroso, y además una franja para poder gastarse parte del dinero que se han ganado y que lo han luchado. Entonces Brasil probablemente le está apostando un poquito más al futuro de cara al mundial próximo. Pero eso le puede costar el trabajo a Dunga, teniendo en cuenta que Brasil tiene siete goles que le encajaron allá. Y esa herida va a sangrar un tiempo largo. Y cada derrota, cada fracaso, entre comillas, para el público, aunque no sea para el técnico, le va a costar un amargue de su vida durante por lo menos los próximos tres años. Entonces, la vaina está de esa manera. Colombia y sus jugadores, con el prestigio que tienen ahora Argentina, con el prestigio que tiene Argentina a nivel mundial y la cotización de sus jugadores a nivel mundial, no les conviene hacer un papelón en un fútbol de tercer mundo o de los sudacas, como dicen en España. Los sudacas somos los pobres. Y no le hará ninguna gracia a Europa ver a los sudacas entre nosotros hacer papelones de esa naturaleza. A ver, y el torneo de la Copa América, la Copa América hace algunos años, eso no es un secreto, venía en decadencia y posiblemente hasta quedar fuera de los torneos. En el 93 recuerdo yo que hubo dos empresas que fueron las que les inyectaron todos los millones que faltaban y recuperaron también la Copa América que realmente no tenía esa fuerza económica con que se venían dando las anteriores o los otros torneos de FIFA. Y fue cuando entraron las dos empresas estas norteamericanas a meterle el hombro a la Copa América y de ahí para acá ha sido económicamente un éxito en todas sus presentaciones. El problema que tiene la Copa América es que la mayor parte de los protagonistas son ya superestrellas en Europa. Exacto. Entonces, les toca jugar a los pobres cuando vienen de jugar a los ricos. Esa coyuntura, esa frontera entre los pobres y los ricos está generando de alguna manera una inconformidad colectiva. Pero vamos a festejar lo de Colombia y yo quiero festejar particularmente cuando Pekerman dijo Teo descomunal. ¿Por qué? No por regionalismo porque James sin mierda ya van a salir los costeños a meterle regionalismo. No, no, no. No se trata de eso. Ante la poca claridad de James porque James para mí no es líder sí un excelente jugador pero James está mamado mamado de mucho pechiche y mucho billete ese pelado le entró una bolsa él costó lo vendieron por o lo negociaron no sé cómo sus derechos lo negociaron por más de 70 millones de euros de lo cual a él le corresponde creo que el 15% nada más por firmar el contrato a James le entraron 7 y 3 a ver 10, 10 le entraron 10 millones de euros y alguien que fue negociado por 70 millones de euros no debe estar ganando de sueldo no menos del que el 15 el 20% de lo que no pasa es que a él a James le deben entrar por temporada algo así más de 10 millones de euros o sea que James facturó este año sin meter la plata en publicidad que ha sido bastante a nivel de Colombia unos puede ser 25 30 millones de euros pero de James a ver no se ha hablado como se habló ayer de Neymar en relación con el pago de los impuestos parece que en España están persiguiendo mucho eso perdón en España están persiguiendo mucho eso del pago de impuestos porque fíjate que a Messi lo envainaron no se como salió si salió o no pero ayer antes del partido le anunciaron a Neymar que tenía ese mismo problema que le iban a cobrar un impuesto que no había pagado exactamente a ver también escuché el otro día Peckerman hablando de que había jugadores que él que él convocaba no solamente porque eran buenos jugadores con es decir con el balón sino que también sabían jugar muy bien al fútbol sin el balón y él se refería a uno de esos era a Teo también la sutileza de Teo evidentemente para alegrar el entendimiento de personas como Peckerman que si sabe leer eso una jugada en principio del juego que merece una atención especial un pase largo Teo arranca entre dos defensas van casi que en paralelo la pelota va cayendo es una pelota aérea el pase que hace y Teo cabecea hacia atrás y atrás venía Falcao ustedes recuerdan esa jugada si claro fue Falcao fue Falcao Falcao no no fue Falcao el que viene detrás de Teo con la seguridad de que Teo va a tratar de habilitarlo ya que se va a la derecha del portero James y Falcao están completamente desconectados el Falcao con Magneli era uno y ahora con James es otro porque James en medio de su deseo de agradar quiere tirar el córner y cabecear es el problema de armado que tiene la selección Colombia por eso la llegada de Teo es de capital importancia para el movimiento el manejo de equipo es el único jugador que tiene él y Sánchez que evidentemente se sacrifica que tienen sentido de equipo entre Cuadrado y James hay una competencia de cual de los dos hace los goles Cuadrado en cara tiene su figura y él tiene un ejince y un movimiento que puede desnaturalizar el marcaje pero no sabe hacer ese pase sorpresivo para que Falcao o Teo hagan los goles el único armador en serio que vi jugando fue a Teo por eso una persona que lee sabe leer lo que Teo hace como Pekerman dice es descomunal ustedes creen que los argentinos son tan maricas de soportar a Teo las groserías de Teo porque es bonito y en México también a ver es que donde el man va tú sabes lo que es ser chacho en River es que quiero poner a la persona en contexto para que no digan que es una vaina regionalista y que en este momento son los costeños los que están comandando la delantera de la selección colombia déjenme hablar déjenme hablar un poquito para que no se me vaya la idea yo voy a repartir el campo este cuando Teo dice una grosería y le dice a los argentinos y lo reta y va a la televisión y les dice en su cara y ellos lo siguen alineando en River ¿por qué creen ustedes que es? pregunto a los periodistas colombianos a todos ¿por qué el man es Chacho en un equipo como River? ¿por qué es Gardel en Argentina? porque en Argentina lo lee y el periodismo en Argentina es un periodismo que también es comercial pero tiene un poco ven más allá de lo que ven estos muchachos que tiene Bogotá en el periodismo que eso sí es un sangriento regionalismo sí a eso me refería porque no le dan apenas pasan por los jugadores costeños así de refiloncito están pendientes que James se equivoque para perdonarlo James dio la cara James mierda a ver inclusive estaban haciendo un comentario que este Teo no tenía la jerarquía que tenía Jackson y por eso que tenía que haber comenzado Jackson Martínez el partido de ayer de verdad que hay ciertos comentarios que están esta gente está bien fuera de lugar yo creo que yo creo que deberían ver un poquito más de video de Teo jugando no solamente como como con la pelota sino sin la pelota también que es un gran jugador por eso ok el tema y hago énfasis en lo de Teo porque nuestro país vive dividido por eso porque evidentemente Bogotá hace sentir la ley del embudo lo ancho para ellos y desde luego lo delgadito para nosotros por lo que significamos en el mercado por lo que significamos políticamente Bogotá elige todo etcétera pero nosotros que estamos saliendo poco a poco del oscurantismo y podemos discernir en un momento dado y ahora los medios se han globalizado tengo la seguridad que nos están oyendo por lo menos en la redacción de los periódicos de Bogotá que nos escuchan mucho pues ya tengo noticias y podemos de alguna manera como alguna vez lo hizo Chelo de Castro que participaba en las polémicas de Imaya en Mursa ellos dos lo hicieron porque tenían recursos para competirle a los conceptos de Maiforero Nubez y aquellos manes también recalcitantemente Cachaco bueno el caso de Teo vamos a ponerlo en comparación vamos a ponerlo en la balanza con Baca porque Baca es más goleador tiene también capacidad para venir de armado de armada hacer cotejarse como un hombre que acompaña pero es más goleador que Teo Teo es más organizador y por eso la llegada de Teo produce ese gol ¿por qué? no lo hizo él ni lo hizo Falcao pero lo hizo un defensa que aprovechó evidentemente la celosa vigilancia sobre Teo y Falcao todo el mundo estaba esperando esa combinación Teo-Falcao y los brasileros insistieron en vigilarlo y creo que exageraron también estuvieron más preocupados de nuestro ataque que el de ellos y por eso fueron frágiles en el ataque fueron frágiles en su marca porque no tuvieron el talento para crear los espacios que necesitaban crear en cambio Teo de manera sutil se corría a la derecha a la izquierda y dos veces o varias veces intentó hacer ese pase de atrás de adelante hacia atrás para sorprender con el pase un poquito el tiro fuera del área que él lo sabe hacer sabe jugar de espalda a la defensa para habilitar a los hombres que vienen ya sea de frente o por los costados eso por eso le digo hay que ver el partido varias veces los que no sabemos de fútbol ni de táctica ni nada de esas vainas nos preocupamos de mirar y mirar y mirar varias veces a ver un datico también bien importante Brasil acumulaba antes del encuentro del día de ayer 10 partidos sin conocer la derrota en Copa América tenía 6 victorias y 4 empates la última derrota de Brasil en la Copa América fue en el en el año 2007 ante México cuando debutó esa selección contra México y perdió otro dato interesante Baca le sacó la piedra a Dani Alves la selección Brasil tenía dos figuras interesantes Dani Alves por la derecha que es la pistola derecha de Messi en el Barcelona y que esta vez sería la pistola derecha de Neymar y Baca empezó a joderle la vida porque él trataba de marcarlo de hacerle sombra y Baca comenzó a apoyarlo y ahí comenzaron a sacarse la piedra porque me imagino que el brasilero le dijo lo que dicen todos los colombianos narcotraficantes y Baca que es un pelado guerrero la Baca como a Teo cuando iban a comprar la leche a la tienda tenían que darse tres muñequeras antes de llegar a la tienda se hablaba también a ver de otro dato entonces discúlpame entonces estos muchachos tienen la pelea flor de piel porque ellos se han tenido que abrir dándose trompada en los barrios donde crecieron y Baca no se dejó intimidar de Dani Alves tú puedes ser Dani Alves pero yo soy uno de los tres o cuatro mejores goleadores del mundo eso fue como le digo para el fenómeno respeto el fenómeno respeto el fenómeno respeto juega un papel importante por eso es que cuando tú tienes un jugador como Falcao y no va a jugar ponle una cartulina que muestre a Falcao porque intimida el solo nombre de Falcao y de Teo y de Baca con los antecedentes de ser goleadores en Europa intimida al contrario que es lo que no pasa con Jackson porque Jackson juega en un fútbol dubitativo y Jackson como decía el pausa culebrero es un simple goleador de equipo de club no necesariamente de Celeste en donde tú necesitas una precocidad una inteligencia muy especial para acomodarte sobre la marcha Jackson no es un hombre para acomodarse en un equipo en el que no puede entrenar a él hay que calcarle la jugada y hay que jugar como juegan para él en el Oporto para volverlo goleador y venderlo ese es el negocio del dueño del Oporto a ver parece que la cuestión la cuestión de la cuestión de de Baca venía ya desde lo que es la liga parece que la última vez que se enfrentaron Baca le marcó un gol de penalti a Diego Alves pero el arquero es Diego Alves es Dani Alves el jugador Dani Alves Diego no no pero estamos hablando de esto y parece que desde ahí habían ya peleas y todas esas cosas broncas desde la liga racismo y venían desde ahí ya con esa bronca José déjame que Guti también intervenga ¿qué es lo que pasó con Dani Alves y Baca? no a ver pero el tema que dice José es Diego Alves arquero del Valencia del Valencia sí hubo dos penales en ese partido el primero Baca se lo marca en el segundo él le dice negro narcotraficante y Baca Baca simplemente no le para bola y él cobra después Baca va a la opinión pública y da esa información dice Diego Alves que todo eso era mentira pero después se ve en el video que el arquero sí lo dijo entonces de ahí viene no tiene nada que ver Diego Alves con Dani Alves pero viene la bronca de los brasileños y los colombianos desde la liga a ver ahí hay algo ahí está San Pablo a ver que le está falando vamos a ver que dice a ver que está falando la gente en Brasil ahora la gente buena tarde buena tarde buena tarde buena tarde dilo en portugués está enclamado mucha gente enclamada primero un saludo a los colegas del panel y informarle que realmente la felicidad del triunfo de Colombia aquí para nosotros los colombianos ha sido súper importante desde todos los puntos de vista realmente nos sentimos muy orgullosos hoy de haberle ganado a Brasil después de tanto tiempo ¿no? y sobre todo la forma como fue los comentarios aquí en Brasil son realmente bien críticos contra la selección por lo que yo comenté ayer acerca de Neymar que ellos son muy dependientes de Neymar y ellos hace mucho tiempo ya vienen con esa situación acerca de de que ellos ya perdieron sus estrellas porque realmente si nosotros podemos ver la historia de Brasil vemos un Brasil de Pelé de Tostado de Yair Siño de Yerso después viene fue en la época de Romario de Ronaldo de Rivaldo Te volaste a Cico 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 y ahora realmente Brasil últimamente depende totalmente de Neymar entonces realmente la selección Brasil sin Neymar es una y con Neymar es otra y acerca de lo que estaban comentarios y realmente si esa esa situación de Vaca junto con los jugadores Dani Alves y Neymar ya viene desde España fue comentado esta mañana por la prensa brasileña porque ya parece que había habido algunos problemas dentro del campo cuando jugaba Barcelona y el Sevilla entonces parece que ya esa rasquiñita como que venía en curso y acerca de lo que estaba comentando ahora a ver que comentó Beckerman realmente aquí ellos están impresionados aquí en Brasil vamos a hablar de palabras grandes ya de gente grande impresionados con el juego de Teófilo Gutiérrez ellos dijeron que Teófilo Gutiérrez fue sencillamente perfecto y Corintia como está interesado en Teófilo Gutiérrez realmente ahora el interés es mucho más grande y ellos realmente están queriendo ver a Teófilo Gutiérrez en el fútbol brasileño entonces son noticias así que son buenas para 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 el país porque realmente limpia la imagen del país ante el mundo y realmente nosotros ya estamos prácticamente como dice aquí encaminados y como dicen ellos que prácticamente el fútbol colombiano creció mucho y no tiene nada que envidiarle al fútbol brasileño en estos momentos entonces pues nos esperemos además de eso también contamos que la llegada del técnico Osorio aquí al Sao Paulo ahora actualmente se encuentra como líder del campeonato brasileño y se comenta mucho su forma de trabajo que en Colombia realmente fue criticada acerca de los plumeros y acerca de de los espacios cortos parece ser que aquí como que como él ese estilo europeo no se manejaba mucho aquí entonces están impresionados entonces se está hablando muy bien de Colombia en Brasil que para nosotros aquí que estamos aquí nos llena de mucha alegría y satisfacción César me alegra ese informe tuyo porque tú acabas de decir una frase clave los que saben allá en Brasil cuando tú te refieres a los que saben qué comentarista porque yo creo no sé si Rivelino todavía comenta si Tostado todavía comenta Rivelino no realmente lo que saben son Tostado lo que saben es Rivelino lo que saben es Neto un que tiene un programa aquí en los medios días de la Banderante inclusive ahí de la televisión por cable ESPN Brasil Fox Brasil realmente ellos son solo elogios para el fútbol colombiano entonces así porque ya yo vivo aquí 15 años y ya yo más o menos tengo una trayectoria de escucharlo porque me gusta mucho el deporte y siempre ver los comentarios un poco así esporádicos y desprecientes de parte de ellos ahora ellos prácticamente se están quitando el sombrero ante la magia de nuestro fútbol que realmente para nosotros nos llena de orgullo como dije anteriormente y a Teo le dedicaron un capítulo Teo es un capítulo aparte a ver porque realmente el centro delantero de Corintia era Guerrero que fue transferidora para el flamengo el peruano el peruano que está en la selección muy buen jugador él hizo historia aquí fue jugador que hizo el gol de la final de la intercontinencia el campeonato mundial de clubes entonces prácticamente era un ídolo él pidió mucho dinero y él terminó saliendo de Corintia y empezaron a a buscar nombres y dentro de los nombres se nombraba Teo Gutiérrez y ellos empezaron a hablar de Teo solo que ayer con esa presentación que hizo Teo con eso que yo dije con los que saben que analizan bien el fútbol realmente Teo creo que ellos están dispuestos a pagar lo que Teo pida porque realmente ellos quieren tener a Teo aquí en Brasil porque ellos dicen que ellos no tienen un jugador como Teo realmente ellos no tienen un jugador como Teo de la agilidad mental y de la agilidad de estructura y de definir en espacios cortos esa jugada que hizo Teo ahí que no sé si ustedes comentaron que le metieron el paso al vacío que hizo un taquito atrás para que entrara cuadrado ellos dicen que eso básicamente son jugadas de magia no es un jugador común y corriente que hace eso cracky era un jugador de drague pero a ver también recuerdo el partido donde River le ganó 3 a 0 a Cruzeiro en el estadio del Cruzeiro Teo hizo una jugada un golazo y el pase que le pone a Sánchez ahí fue donde el argentino dijo que se comía la ¿me acuerdas? que pasamos la transmisión aquí sí, sí, sí mire es que nosotros desde Bogotá hay una lucha visceral por parte del tripón y una lucha conceptual por parte de quienes acuñaron un lenguaje sobre la base del 4-2-3-4 la estricta marca y el 0-0 como común denominador para que triunfara la táctica ese verso le quitó de alguna manera importancia a las individualidades las individualidades no las podemos soslayar porque ellas de alguna manera son el valor agregado o sea son la la cereza del helado y esos jugadores no se ven a diario entonces cuando la prensa especializada descubre jugadores como esos y produce esa expresión de Peckerman cuando le hablaron de Teo dijo ¡descomunal! si sos un argentino no te lo dices sino a Gardel y eso es lo que duele por eso está prosperando el fútbol Matarife el fútbol de los jugadores que cumplen con la maldad y que le dan la espalda a la belleza una belleza que se puede exhibir en juegos tan rudos que lo están haciendo las mujeres aquí en en Canadá en la Copa del Mundo esa esa sutileza que se manejó y que hoy en día añora a la gente de los Rivelín de los Pelé que no sé qué y están detrás de los James y de los Neymar y del Cuna y todos estos jugadores buenos que son los que por los que están pagando los equipos grandes para poder embellecer el este y no afearlo como estamos interesados nosotros nosotros estamos interesados en afear el espectáculo porque le estamos creyendo a los promotores del fútbol de los Matarife porque son los únicos que obedecen todo el el menú de maldad que se le ha insertado al fútbol que es un un fútbol rudo un deporte rudo pero en donde también se pueden exhibir joyas como las que todavía Teo hace esa esa parte es la que no se disfruta porque nos vendieron de que el 4 y la gente de marica bueno digo de marica no pero si discretamente pues se tragan esos amagues entonces tú vas al estadio y es a jugar gedre a ver como se mueve si se movió tres cuartos de caña caña sobre la zona 25 la zona es una obsesión que tiene una obsesión con cuadricular el fútbol con que generar figuras geométricas que son de complicada de interpretación claro porque es que a ver los cuadrados construidos sobre los catetos la suma de ambos es igual al cuadrado construido y entonces para para presumir de que saben luego tú tienes derecho a acuñar el lenguaje que te dé la gana claro pero nosotros tenemos también el derecho de revirar frente a eso porque cuando hay una ponderación por el fútbol ese de los motarifes se pierde la esencia del juego y la gente se va de los estadios se va de los estadios el fútbol es simple la gente no va para ello termina el ingrediente de la violencia y la sangre intimidando a la gente pacífica que busca el estadio que busca el entretenimiento de la familia todos todos esos ingredientes de violencia de pedrada de muertos ¿cuántos muertos hubo en el país ayer? no tenemos informe pero hay tres personas que parece que han sido cuatro muertos y múltiples heridos faltando a otros municipios en Bogotá Medellín y Carna destrozos en buses y todo en Bogotá sí varios buses y en Barranquilla ¡no! se acaba de ir la luz por acá tanto en el norte de la ciudad Abel se fue se fue en varios sectores y en la 8 donde estaban los sitios también la gente le tocó irse para la casa después del y en soledad también se fue en algunas partes la estación tiene tremenda planta eléctrica así que ahí no hubo problema pero si hubo cortes de luz ayer sí Abel durante y después de la celebración y eso no no yo prefiero hacer de la adversidad un un helado de Arequipe simplemente me voy a la parte noble de la situación y ahí encuentro a Teo un muchacho de la chinita con tres muñequeras antes de llegar a comprar la leche en la esquina dándole al país ese punto de sabor de inteligencia que se materializa en una sutileza sutileza poco común como decía el filósofo alemán ¿cómo era que se llamaba el apellido de Mañe Pepe? Emanuel Kant Emanuel Kant Emanuel Kant decía la sutileza alegra el entendimiento por eso es que cualquiera no se puede alegrar porque de pronto no tiene o no les interesa ejercitar el entendimiento sino poner en práctica cosas de su de su interés particular les voy a contar una anécdota para que vean ustedes la diferencia que hay entre los costeños y algunos cachacos cada vez que hacíamos reuniones comité de radio por ejemplo en Cali y la hicimos varias veces en Bogotá con Roger Arau nosotros llegábamos a hablar lo que pensábamos y llegaban los cachacitos con un folder esperaban no mire queremos hablar contigo pero a solas no querían compartir la información entre todos nosotros los costeños ya no queremos creemos que se debe hacer esto ahí esta vaina y soltábamos todo lo que teníamos adentro los cachacitos llegaban no queremos hablar con usted aparte eso sí es una hollicita así ese egoísmo se materializa en el fútbol no hay un concepto realmente de equipo no hay una hermandad verdadera James quiere hacerla de él demostrar que él es el jefe y él no será jefe nunca será el gran jugador ante quien me quito el sombrero pero no dirigiendo como dirigió el pibe la selección en su momento como la dirigió Antonio Julio de la O su momento acá en la costa la inteligencia es peste y somos más locuaces para expresar lo que sentimos y lo compartimos por eso por eso Peckerman que no es cachaco y que no hace parte de ese coro eh delicoso violento discriminatorio dice dice no ven acá cogió el negrito cuadrado de la costa del caribe de la atlántica nacido a la orilla del mar es el que le pone la cinturita de esa bacana el sabor está ahí la misma misma lo dice disfruten de la sal de la tierra que cuando hablen se sienta el sabor ¿verdad? y la sal fue creada para ponerle sabor a la madre por eso el mar es el que lleva ese salero ese sabor que no se consigue en la trascendentalidad del comportamiento el fútbol nos lo dice a diario falta Magneli Magneli es el único tipo que pone el pase para gol estos manes de allá quieren hacerlo todo tirar el córner y cabecearlo no se la quieren prestar a nadie y ahora confíate se fue vaca y entró Teo Peckerman no se traga ninguna magia y una de las satisfacciones que experimentó cuando dijo monumental descomunal para gritar que no se ha equivocado ganó Colombia a Brasil tercer partido en la historia y métanse en la cabeza una vaina para mí la figura de la cancha fue Teo a pesar de que le reconozco al Pedaito Sánchez unos huevos del carajo estuvo espectacular ese muchacho metiendo piernas y le ha ayudado mucho su paso por el fútbol inglés en donde él juega creo que de quien juega Sánchez en Inglaterra Aston Villa juega y puede ser la línea de tres o volante libero pero cuantos partidos jugó en la liga este año jugó la mayoría de partidos fue titular es más estuvo en la final que perdieron tres goles por cero con el Arsenal de la FA Cup o sea del equivalente a la Copa del Rey allá en Inglaterra si además a ver tiene una cosa que marcó su primer gol contra el Manchester City viste ese pelado está agrandado pero agrandado de verdad no agrandado de que se siente bollón no 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 Neymar y James están pagando un poquito sus excesos de pechiche y de creerse más allá de lo que realmente pueden ser ese es el riesgo que se corre ese es el riesgo que se corre bueno yo la dejo ahí festejo ese triunfo de Colombia sobre Brasil festejo a Teo a Falcao que su solo nombre mete miedo y festejo a Vaca que no se dejó intimidar probablemente exageró porque lo perdemos no sé si para los próximos dos partidos dicen que el uno y que a Neymar dos pero todavía no ha salido la resolución porque porque es que Neymar tenía ya estaba inhabilitado porque tenía su segunda amarilla en el partido y lo votan con roja directa entonces se prevé que a él le van a dar dos fechas y a Vaca uno el Juan Valdés que está en Bogotá me dice que extraña a Barranquilla porque dice aquí no se sintió como se celebra allá el triunfo dice allá en Barranquilla parece que le pega más la brisa a uno y extraño los comentarios en las esquinas aquí en Bogotá eso no se da dice el Juan Valdés que usted hubo puertos en Bogotá hubo dos en Bogotá hasta ahora ¿qué dices tú? a ver si quiere usted con las mayores goleadas que se han dado en la Copa América las 10 mayores goleadas bueno hagamos esa transición allí con estos datos que son simpáticos y a ver y hacemos una ronda a ver de sentimientos y de análisis después vamos a rotarnos la primera goleada fue en 1942 Argentina Ecuador 12 a 0 12 a 0 la segunda fue en 1975 cuando Colombia quedó su campeón Perú campeón Argentina 11 a 0 a Venezuela en el año 49 Brasil 10 Bolivia 1 en el año 1927 Uruguay 9 Bolivia 0 y en el año 57 la que habíamos comentado hace un momento Brasil 9 Colombia 0 en 1945 Argentina 9 Colombia 1 en el 49 Brasil 9 Ecuador 1 en el 45 Brasil 9 Ecuador 2 y las dos últimas que fueron en el año 1926 Argentina 8 a 0 a Paraguay y en el 53 Brasil 8 a 1 a Bolivia oye Mabel llama a Rodrigo Barbosa que ya salió ya salió la sanción para Neymar una sola fecha no han dicho nada de Vaca puede ser para Vaca igual se dice pero son informaciones yo no sé estos sitios en que estaba publicando esa información no sé que tan confiables sean porque no hay no hay información de la Comebol como tal bueno Rodrigo Barbosa me dice eso no yo también lo estoy viendo Pepe aparece por acá en una página web y por acá también le doy credibilidad a una de Yahoo Yahoo punto es por algo así pero no tengo que bajar una aplicación para confirmarse efectivamente solamente una fecha pesa el nombre de Brasil porque Neymar era para que le hubieran puesto dos fechas claro la información yo tengo aquí los mismos brasileños ahorita estaba leyendo la la fola de de Sao Paulo preveían eso que eran dos fechas que debían poner a Neymar dice aquí ABC punto es los dos partidos de sanción a Neymar se quedan en uno el atacante brasileño podrá finalmente jugar en la ronda de cuartos de final del torneo acá también ratifica el Yahoo Yahoo Deportes con información de Eurosport el comité de disciplina de la Comebol ha rectificado sobre los dos partidos de sanción a Neymar la página oficial del evento ha cambiado su comunicado precisando que el delantero de la selección brasileña se perderá el último partido de la fase de grupos del torneo continental la velita que le pusieron a nuestras señoras de aparecidas no es cierto no 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 eso fue Joseph Blatter muchos billetes si dieran dos partidos quedaban jodidiño a tu nacimiento es lo que se llama la virgencita de los brasileños nuestra señora de aparecidas de aparecidas aquí está el tema de la aparecidas porque ellos estaban preocupados porque supuestamente le tendrían que poner ellos sacaron la cuenta aquí él ya tenía dos amarillas y ya era una automática y por agresión dos eran tres fechas ya estaba fuera de la copa américa no por engaño por engaño engaño yo creo que yo creo que yo creo que la la velita de nuestra señora de la aparecidas de la cierta oye a ver aquí aquí en el clarín de Buenos Aires de la aparecidas fue una billetera no la aparecidas es la que suena ahí la vaca parida la aparecida la aparecida no hay que bailarse a los brasileros porque oye vamos a poner música de la brasilera para bailarnos para zapatearlos ponte la ahí esa está buena la victoria son para celebrarla oye a ver en la calle dicen que a Neymar lo atropelló él no joda el disco que le pusieron a Neymar se llama que vaya a pescar porque estaba medio nervioso de toda la presa brasilera le colocó el disco ese no sé si lo tiene ahí en la vamos a buscarlo en la red es el que se conoce como la subienda tan nervoso vais pescar tan nervoso vais pescar lo mandan a pescar para que se serene oye déjame oír a Beleduardo a Beleduardo y tú como cojo la vaina es de las cosas de las cosas que llamó la atención de este partido me recordó aquella expresión de un tal Bolillo Gómez todo lo que ha dicho Dunga después del partido que los colombianos estamos de suerte es decir no le dio el valor realmente como debía dárselo al gran partido de Colombia aquella famosa expresión de Bolillo Gómez cuando dijo que cuando Junior empató con Nacional en Medellín que dijo que el fútbol estaba nivelado por lo bajo por hablar de cosas curiosas otra cosa digamos sumando a lo que decía Pepe con respecto a lo que le ocurre Neymar quienes sacaron esa noticia esta mañana fueron los mismos brasileros tratando de digamos de decirle al mundo que quizás porque Neymar estaba preocupado por su problema del fisco y de impuestos en España no dio el rendimiento buscaron todas las fórmulas y formas de minimizar el trabajo de Colombia pero pero Eduardo pero eso se lo dijeron a Neymar ayer antes del partido si no pero quien quien lanza la noticia hoy es la prensa brasileña la prensa española la prensa brasileña a manera de excusa yo no se que quiso decir Dunga con eso de que Colombia jugó como si estuviera persiguiendo un plato de comida con hambre pero fue fue mal me parece que es un reconocimiento antes que una esa es una de las expresiones típicas una expresión típica de Tontín ahí no hubo ahí no hubo reconocimiento ahí hubo una falta hubo la búsqueda de de minimizar o de perratear lo que Colombia hace hoy yo lo interpreto como que Colombia fue un equipo con hambre en el partido es la interpretación que uno le da cuando un equipo se rompe es evidente que Colombia se le abrió el apetito porque estaban desganados pero pero hubo fútbol hubo fútbol hubo otra expresión hubo un partido por ejemplo Vera Cuadrado en esa dimensión Vera Sánchez el mismo Spina en su capacidad de arquero y esa capacidad que tiene recibir la pelota con seguridad sobre todo en momentos muy importantes es decir ahí vimos un buen partido a pesar de que el segundo tiempo parecía una especie solo de Brasil pero vimos un partido muy agradable nos divertimos sufrimos es decir lo que uno quería en el fútbol lástima un solo gol porque ahora que tú hablabas de de las famosas tácticas y de lo que inventó Arregosaki alguna oportunidad de que el fútbol debe partir del cero el fútbol brasileño y el fútbol colombiano nunca debieron ser así deben partir del 5 a 0 a favor a favor acá tengo Abel en una página una noticia que puede venir a colación dice desabastecimiento en Venezuela batalla campal por un pedazo de carne en un supermercado Colombia jugó por un pedazo de carne bueno por un plato de comida según dijo Dunga con hambre y yo creo que eso en el fútbol no es ningún delito no es ningún pecado ni va contra las normas yo entiendo lo del hambre es lo que quiso decir hubo más hambre que fútbol de pronto ellos en su idea aristocrática del fútbol con toda la razón por toda la historia pero la historia hay que escribirla todos los días la de ayer quedó atrás si como para referenciarla para referenciar lo bueno o lo malo a fin de repetir o no repetir y queda demostrado a ver que el fútbol es lo que muestren los técnicos y de donde vienen los técnicos si tu tienes a Dunga referenciado como un jugador de media cancha fuerte de pierna dura de pata dura como dices tu lo más probable es que su equipo transmita eso eso es una cuestión de digamos de sentido común el tiene una naturaleza delincuencial porque ya el está señalado como un delincuente el es un tramposo ese tipo el es un mañoso es decir se aprovecha más del cancherismo que de la búsqueda del talento si nosotros hacemos lo que pasa es que me parece complicado entrar a manejar estadísticas pero si si comparamos a los equipos y sumamos el talento que cada uno aporta a través de distintas unidades nos damos cuenta que Dunga bajó el nivel de talento ahí no estaba por ejemplo como se llama el lateral del Real Madrid bueno a ver Marcelo no estaba el jugador Oscar no estaba Coutinho entró Coutinho en el segundo tiempo ya en el segundo tiempo Coutinho que es super ídolo en el Liverpool si señor es un jugador de reconocida calidad en Europa y este man no lo pone no estaba Robinho Abel no estaba Robinho es decir estaban un poco de muchachos voluntariosos yo no digo y que no son malos jugadores pero en la suma de talentos perdido Neymar el equipo naufragó en un mar de errores de equivocaciones y de actitudes precipitadas a la hora de definir y ahí evocamos lo que tú decías cuando Maturana era el técnico de Colombia ayer estábamos viendo al equipo de Dunga no habrá sido el equipo de Dunga ese es el equipo ese es el equipo de Dunga no estábamos viendo al equipo de Brasil que era el equipo que nos mostró yo recuerdo que uno cuando estaba pelado decía ojalá comience perdiendo Brasil porque uno dice si Brasil comienza perdiendo oye vamos a ver fútbol y resulta que ayer mismo jugué patada tutiplén y lo que dice se remonta uno al mundial del 94 y ese equipo con todo que tenía Romario y Beto jugaba mezquinamente por eso y lo manejaba pajero imagínate tú y una pregunta para César ¿te fue bien después del partido en tu casa? me fue bien me fue bien sí me fue muy bien no porque además las mujeres son muy inteligentes cuando ven al marido alegrón se le arriman y el que estaba alegre era César voy a preguntarle al hijo mío que su esposa es brasileña también a ver qué pasa a ver cómo le fue de lo que estaba hablando a ver Eduardo acerca de de los del comentario que hubo la prensa brasileña acerca de Neymar hubo una parte de la prensa que manifestó eso que realmente estaba con problemas más hubo otra parte de la prensa que no no le gustó mucho esa expresión porque supuestamente dijeron ¿qué problema puede tener Neymar? plata la que quiera garotas la que quiera hace lo que quiere Colombia fue mejor ese es nuestro fútbol pronto Colombia fue mejor y es la verdad un partido malo lo juega cualquiera él no era su partido y acabó jugó mal y la selección depende de Neymar más no es ningún problema de fisco de impuestos nada de eso oye otro de los memes bueno ha sacado tantos pero uno combina lo que pasó en el mundial y lo de anoche entonces ponen una foto de Neymar recibiendo rodillazo de Zúñiga dice Zúñiga le torció la columna y entonces ponen después el empujón de Vaca y dice Vaca se la enderezó si 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 ha estado bastante simpática la la vaina de los memes hoy en las redes sociales oye a ver hoy el diario El Clarín está entregando una información que se produjo esta mañana de ese escándalo de la FIFA se entregaron los hinkings y fueron trasladados a una cárcel común o sea dos empresarios argentinos que estaban escondidos con esto del del FIFA gay y y ya se entregaron o sea que van a salir más cosas de lo que está escondido por ahí esos manejos se van a reventar claro mira el fútbol tiene ese encanto esa magia se vive de otra manera de que aquí en Vancouver hay unos lugares mágicos donde sientas a la orilla de esos lagos y de las entradas y y los restaurantes con esa vista iluminada de la Vancouver nocturna con un estadio primoroso porque tú te tomas una foto ahí cerca al estadio y la primera foto puede salir el estadio en rojo la segunda foto sale el estadio en verde tiene un cambio de luces de algo que les voy a mostrar en los videos que voy colectando acá se vive de una manera romántica esta manera aquí hay una catarsis colectiva además porque la gente de aquí los lugares donde tú vas a disfrutar de una cerveza de un snack de lo que sea que vayas a disfrutar tienes un paisaje un entorno mágico que te obliga a sentirte no creo que así sea el paraíso el paraíso debe ser algo mucho más sublime pero sí es una vaina paradisíaca como estos canadienses están viviendo la fiesta del fútbol Canadá va a jugar aquí en Vancouver no sé si mañana o pasado y la final de la Copa del Mundo donde no aparece ningún directivo de la FIFA por ninguna parte ni ninguno de esos sospechosos que han estado delinquiendo en la FIFA este es otro mundo del fútbol no se atreven a ir no 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 se asoma no se asoma no les conviene oye a ver aquí dice Maelis Charri que asistieron 44 mil personas al estadio de los cuales se estiman que 40 mil eran colombianos o sea que los otros 4 mil se repartieron en distintas nacionalidades y eso quiere decir que a los brasileños no les interesó la Copa América no los movió a este equipo no me si les interesó a ver pero si ellos van a soslayar la Copa América con los 7 pepas que le metió no 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 yo hablo yo hablo del público el público ah el público que no viajó claro no les gusta ese fútbol no les gusta a nadie están vendiendo a Neymar y a Neymar a Neymar lo vimos en un momento desteñido completamente allí votado ocurrió lo que le ocurrió a Maradona te acuerdas cuando lo votaron en el 82 2 2 que Maradona tenía una propaganda de Coca-Cola ah si si el mundial le daba la camiseta al niño al niño y el niño dame acá mi Coca-Cola no después el mundial le dijeron te lo recuerdo camiseta no pero lo que dice lo que dice Eduardo es cierto el fútbol de Tontín no le gusta a nadie porque lo juegan como lo jugó él que era un fútbol así el rucho maluco no 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 ese fútbol no le el fútbol del matonismo nos tiene jodidos nos tiene vendiendo boletas a 2.000 pesos ah como eso 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 es la única parte del mundo en donde estamos vendiendo el entretenimiento más masivo el entendimiento el entretenimiento más popular del mundo a 2.000 barra la entrada si no me soqueja a ver ya se reportó Plinio Pires sea serio 4 no 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 yo no quiero llamar porque tu sabes que hay que buscarlo con ambulancia el debe estar en cuidados intensivos y entonces él no quiero mandarle la ambulancia mas no al armar el vecindario a ver lo de no ya lo voy a llamar lo de ayer de Neymar fue frustración se le notaba la frustración durante todo el partido no lo dejaron arrimarse el hombre se cabrió él creyó que iba a ser es que él mira para atrás y tiene a Messi y tiene allá tiene a Suárez y tiene a Dani Dalvin y estos mataconguitos que le le consiguió Dunga para que él solo resolviera bebé a resolverlo tú un total a ver algunas de las estadísticas del partido total de pases por el equipo brasileño 566 por el equipo colombiano 354 pero eso no es lo importante lo importante fue la precisión de estos pases fue un 85% de precisión para Brasil mientras que Colombia tuvo un 76% de precisión en esos pases ahora hay que recordar que Brasil tuvo más el balón en el segundo tiempo la posición si si hay que hacer hay que meter la bola ahora ese pelado Murillo que hizo el gol ya hizo Murillo él estaba ahí estaba ahí el pelado y era la única manera como se podía llegar a configurar la sorpresa detrás de la sorpresa cuando llegan los goles y casi pasa Murillo de Ángela demonios lo que quisieron fue recordar fue que se equivocó Brasil ahí fue que se equivocó Brasil pero casi pasa la demonios ganó Colombia y esperen espero que no pasemos de los sublimes a los ridículos porque el torneo sigue este es un episodio que queda atrás no espero que con Perú no vayan a pensar como pensaron con Venezuela porque mira como se configura la vaina si Perú porque Perú tiene que jugar ahora con Brasil no no con Venezuela con Venezuela ya jugó con Brasil ah si ya jugó con Brasil entonces que va a pasar Venezuela tiene 3 puntos si Venezuela le gana a Perú va con 6 clasifica ya clasifica Venezuela el Perú no tiene un solo punto lo que pasa es que ahora parece la cosa más fácil porque de 14 clasifican 8 si pero resulta que resulta que dos mejores terceros hay todavía hay un campo más grande bueno pero ya hay un tercero clasificado que es el que está en el grupo de Paraguay está prácticamente clasificado entonces habría que esperar el grupo de Chile que México no haga un solo punto porque México tiene 2 si gana el partido frente a Ecuador hace 5 clasifica como tercero si pero claro pero tú estás diciendo que si Venezuela le gana a Perú ya hace 6 clasifica clasifica porque 6 es más que 6 y entonces casi que ganando dos partidos a lo que me refiero es a que no clasificaría un tercero en el equipo en el grupo de Colombia a ver 2.11 de la tarde vamos a comerciales y ya regresamos satélite 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 compra un Volkswagen gana un gol y grita así es llévate tu Volkswagen con nuestros bonos especiales de hasta 11 millones de pesos y podrás ganar uno de los 4 Volkswagen Gol que tenemos para ti Volkswagen das auto condiciones y restricciones en voxvagenpromo.co ¿Quieres ganarte un año de pañales? ahora por la compra de un paquete de pañal y un pote de leche podrás participar en el sorteo de un año de pañales completamente gratis haz parte de los 50 ganadores solo en Droguería la economía sabemos que nuestra selección nos llena de alegría cada vez que pone a rodar la pelota por eso Águila te invita a sentir más a tu selección para que esa alegría te la goces desde casa conviértete en un fan Águila y reúne 4 etiquetas de Águila Águila Lai o Águila Cero depósitalas con tus datos personales en los puntos autorizados Bavaria o Servientrega y participa por una de las 12 tribunas Águila promoción válida hasta el 26 de junio mayor información en www.cervezaaguila.com prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud si quieres divertirte bailar lo que te gusta y pasar noches inolvidables te esperamos en la oficina de Checo los mejores videos las mejores picadas el ambiente más agradable de Barranquilla shows en vivo muchas sorpresas y la mejor atención la oficina de Checo donde bailas cantas cosas y hasta más dale a tu familia atuna la mar variedad sin comparación atuna la mar atuna la mar mi mesa no puede faltar atuna la mar atuna la mar la delicia que viene del mar año nuevo y sin página web somos medios sc creativos especializados en el diseño concepto y asesoría de su empleado más importante su página web un empleado productivo que trabaja 24 horas todo el año contáctenos 311-420-9872 asesoramos campañas políticas medios sc creativos por naturaleza las artes gráficas tienen un punto en el centro punto digital para estar más cerca a tu negocio cuenta con los servicios de máxima tecnología en la nueva sucruzal de punto digital centro preprensa digital para las artes gráficas impresión digital a gran formato de pendones vallas y vinilos impresiones láser a color con la tecnología de la docu color 12 por 0 punto digital centro carrera 40 número 4126 restaurante tremendo guandú el más típico de la costa les ofrece gran variedad en carnes ancochos y pescados cómase una suculenta guandulada una jugosa carne a la parrilla o un bocachico o una deliciosa mojarra restaurante tremendo guandú carrera 43 74 141 domicilios 358 73 83 y 348 89 45 restaurante el tremendo guandú una verdadera tradición en Barranquilla la estación el estadero caché de las palmas los invita a disfrutar de la salsa de hoy y de siempre los éxitos verbeneros también suenan en la estación mejor sonido mejor música y mejor atención la estación patrimonio musical y cultural carrera 8 con calle 35 esquina bulevar de las palmas BBVA presenta la estrategia ganadora BBVA hola a todos soy el profe Durán técnico del equipo clientes ganadores de BBVA y estaré acompañándolos para que ganen muchos millones síganme en www.bbva.com.co BBVA Colombia establecimiento bancario vigilado superintendencia financiera de Colombia aplican condiciones y restricciones autorizado por con la multiprima jumbo disfruta el ritmo del ahorro los mejores productos y precios ven a jumbo del 11 al 29 de junio inscríbete acumula puntos y prepárate para ver a Carlos Vives en concierto ven a la multiprima jumbo aplican condiciones y restricciones más información en www.tiendasjumbo.co si una quema ves iniciar y la tubería de gas en riesgo está marca de una y evita una fuga llama a gases del caribe lo primero y lo más seguro comunícate con nuestra línea de atención gratuita 164 y recibe la atención que necesitas gases del caribe todo por tu bienestar vigilado por la superintendencia de servicios públicos todas las mejoras que he querido irle haciendo a la casa las he hecho yo misma porque mi sueño es tenerla como yo quiero y ahora es más fácil con el saco de un kilo de cemento Argos el perfecto para mis trabajos caseros pide el nuevo saco de un kilo de cemento Argos Argos luz verde envía y recibe plata en una gran red para tus giros móvil red éxito carulla surtimax superinter y sin transa s a s operador habilitado del servicio postal de pagos nacionales controlado y vigilado mintic probar una club colombia negra es encontrar el balance perfecto entre notas de nuez y chocolate con una espuma cremosa no esperes a que te describan su suave sabor mejor experimentalo tú mismo club colombia negra provocativamente suave prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud llegó a home center el especial precio sin competencia descubre las grandes negociaciones que hicimos para tu casa sin salir de ella compra ingresando a home center punto com punto co o llamando a nuestra línea telefónica cero uno ocho mil doce setenta y tres setenta y tres home center válido hasta el primero de julio de dos mil quince llame ya al tres sesenta y seis cero uno cuarenta y pida a la moringa que con su alto contenido en proteínas vitaminas y minerales incrementa las defensas naturales del cuerpo mejora el funcionamiento del hígado y el riñón regula los niveles normales de azúcar en la sangre reconstruye los glóbulos rojos embellece la piel proporciona energía la moringa posee gran cantidad de calcio previene la osteoporosis mejora la agilidad mental las primeras veinte llamadas se llevan dos moringas y reclaman la vita cerebrina reconstituyente para el cerebro y mejora la visión por sólo veintinueve mil novecientos pesos domicilio gratis llame ya al tres sesenta y seis cero uno cuarenta tres sesenta y seis cero uno cuarenta si vas a comprar carro piensa muy bien cómo vas a pagarlo con cheviplan programa la compra de tu chevrolet cero kilómetros sin cuota inicial sin intereses de financiación y disfrútalo con tranquilidad llama ya a la línea gratuita nacional cero uno ocho mil noventa y seis once once cheviplan s a sociedad administradora de planes de autofinanciamiento comercial adjudicaciones mensuales por sorteo y oferta vigilado superintendencia de sociedad cheviplan cheviplan dar es el nivel más alto de vivir John C. Nacho Satellite 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 Es una manda en Barranquilla Satellite 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 Señoras y señores estamos en el programa Satellite a través de emisor Atlántico espectacular desde Barranquilla Colombia de Sudamérica a nombre de AMI Asistencia Médica Inmediata AMI tiene todos los recursos necesarios tanto a nivel profesional como a nivel tecnológico está el rodamiento que hoy en día es muy importante para el traslado de personas con una patología grave que de pronto necesiten una operación un internado en el módulo de cuidados intensivos todo eso prácticamente lo determina AMI cuando usted cuando usted entra a la ambulancia están los médicos revisando un previo y ellos determinan evidentemente si hay necesidad de operar de pronto llaman por teléfono a la clínica a la EPS correspondiente vamos con una persona que tiene esta patología prepárenlo todo hay un gran valor agregado a favor de los servicios que no solamente traslado sino el previo para determinar realmente la gravedad de la patología y esto desde luego tomar las medidas para salvarle la vida que es lo que hay que hacer este es un servicio que se desenvuelve en una línea muy delgada entre la vida y la muerte por eso hay que tener cuidado y confiar en la experiencia y en la tecnología y en el servicio de AMI teléfono 3 53 44 84 ese es el teléfono administrativo para que usted se haga la membresía de AMI 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 de lo único serio que tenemos en materia de traslados de urgencia bueno tenemos Danny Roque por ahí me escribió Paul Tarut que sacó un pulpito nuevo pero lo que me mandó fue una gran pantalla que tienen pues en los Pulpo Paul de Soledad y de donde están ubicados y en el hotel Barranquilla Plaza que tengo que decirlo siempre tienen su pantalla gigante y buena tensión buena picadita y todas las vainas que allí se se cocina estamos a nombre de Danny Roque que también están preparados porque Danny Roque tiene otra atmósfera en la que puede usted incluir a sus niños pues en el de las 51 con la 84 hay un playroom fantástico mientras usted disfruta del menú ellos están jugando entonces usted hace una digestión chévere porque ve a sus hijos felices jugando mientras usted está comiendo o disfrutando de su cena de su almuerzo desayuno fines de semana desayuno en Danny Roque 3 Danny Roque en Barranquilla 51B casi llegando a la 84 Soledad en el Zoom Plaza y en Villa Country de Danny Roque delicioso estamos señoras y señores a nombre de District Car de la carrera 53 con la calle 79 este es el showroom de carros más bacano que hay por la variedad los colores el precio en fin tiene alternativas varias no es una sola marca son todas las marcas yo diría todas que son las más utilizadas en el litoral caribe colombiano entonces a la hora de carro District Car tiene su crédito y es propio no hay que llamar a Bogotá gracias a Dios tenemos señoras y señores que hablarles de la casa del agua no se le vaya a ir el agua en pleno partido ya la luz tiene que programar vamos a tener que volver a la época que la gente tenía su plantica hermano yo no sé los edificios tienen que implementar si las plantas ya están viejas a ver como reúnen el billete va a poner una nueva planta porque es que a la hora del entretenimiento y se te vaya la luz tienes que trabajar tienes que pagar la recibera tienes que pagar esto y los otros y te vas a sentar a ver un partido se fue la luz eso no se puede entonces como eso ya parece parece que no tiene remedio no hay gobernante ni político que se le arrime a ese problema ya me di cuenta es una solución nuestra estoy subiendo mientras llega la divina providencia que se demora pero llega una plantica Abel Eduardo usted que está metido en el viaje de las plantas por allá por donde usted vive que marquita nos hubiere como dicen los americanos Honda yo tengo un par de plantas eléctricas pequeñas pero por lo menos uno se asegura que no va a dormir con calor y un par de bombillos prendidos ahí para para romper la oscuridad bueno pero la planta prende el aire o el abanico el abanico no depende de la planta que tú quieras tener tiene una planta doméstica que es una planta de 5 mil que te alcance ahí para unos 4 focos y de pronto la neverita la neverita quizás que te aguante ahí como para pasar el momento el sofoco pero si ya quieres tener una planta de esas grandes de 15 mil o de 20 mil ya la cosa es a otro nivel vamos a pedirle a don Antonio Char en la olímpica que comience a vender planticas porque a mi me parece a mi me parece que el fenómeno marketing me está indicando una necesidad de aproximarnos a las plantas eléctricas domésticas que no sean tan ruidosas y que por lo menos nos permitan prender la neverita y el televisor y ya vienen unas que se prenden al estilo carro antes había que tirar el lazo y no prendía hay unas que son automáticas en la época de los racionamientos aquí por la sequía las plantas eléctricas se agotaron en Miami en toda Colombia hubo que acudir a eso te acuerdas que los cortes de luz eran de hasta 10 horas mira la planta eléctrica parecía un lujo el que tenía una planta eléctrica uno decía wow pero hoy la planta eléctrica es como la nevera o el televisor cada casa con todo este calor con la situación que se está dando hay que meter la planta eléctrica entre las necesidades primarias de hecho de hecho a ver ya están estoy haciendo ya las vueltas las diligencias para colocar una planta ya en la una planta también si señor la productora que se le vaya la luz a una señora cuando está planchando como hace corona la señora no sigue planchando yo le veo mercado yo le veo mercado a las planticas las planticas domésticas que no hagan mucho ruido las hondas a ver no hacen nada ruido las que? honda 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 no hace ruido no solamente eso sino que tienen un sistema de purificación de aire también la gasolina muy bueno muy bueno excelente y el ruido que hacen es mínimo muy mínimo bueno hablando de plantas vamos a ver si don Antonio pone en sao esas plantas para pagar 80 barras mensuales o 40 depende pues la necesidad pero yo creo que este tema del negocio de la electricidad fíjate que en España yo creo que eso lo hablamos alguna vez ya están construyendo las casas con paneles solares para evitar ese problema pero al darse cuenta que ese billete de los impuestos que cobran las electrificadoras se podía ir entonces le pusieron impuestos a los paneles si claro entonces ahora es más caro poner los paneles que pagar la luz la electricidad ya dijo como nos van a abrir así de taquito tienen que bajarse del bus oye a ver plantica muchachos porque la vaina de energía solar se demora se demora y va a venir más costoso le van a meter muchas piedras para que no camine la energía solar si si por lo menos para la neverita y el televisor y el abaniquito para la dormida más o menos decente en playa Mendoza en playa Mendoza que me persiguió la electricaribe toda la vida logré tener una planta de segunda es más me la prestó un amigo un saludo para Antico con suegra me acuerdo tanto aquí tengo esta planta de cuatro kilovatios no recuerdo era más o menos grande pero como yo no paraba allá todos los días me llamaba el celador se necesitan diez mil para la solida todos los días la señora del planchaba y hacía un poco de baile total me jodieron me sacaron de playa Mendoza la llamada de Cricanilla y el celador esa es la llamada del congelo aquí está aquí está aquí está casi que llora Luzmila porque es un canal de Argentina Teysen viviendo momentos de la Copa América y entonces están pasando los hores de Batistuta si estoy viendo a mi Bati como mataba mi Batistuta que está a punto que le mochen las piernas un artículo que circuló en estos días que es muy antiguo pero Batistuta ya no le van a cortar gracias bueno la Casa del Agua tiene los dispensadores de agua que es una solución para esta serie de emergencias y para las continuas sequías que nos da la naturaleza por culpa de nosotros por ser tan depredadores como somos entonces la Casa del Agua ofrece sus dispensadores de agua en Barranquilla Santa Marta Cartagena Río Hacha Soledad Malambo Puerto Colombia en fin para referenciar los puntos donde hay distintos dispensadores de agua averíguese por favor le conviene aquí se lo digo en thewaterhouse.com.co las direcciones de los distintos dispensadores para que los tenga ubicados ponga ahí imprima y lo pone al pie de la nevera se le acabó el agua yo recomiendo precisamente que tengan dos frascos dos frascos porque mientras se sacaba uno está el otro y entonces va usted pasa por su dispensador si no tiene carro sino que tiene que coger un taxi le aconsejo los cuatro frascos porque con seis mil barras que vale la carrerita a propósito de seis mil barras por aquí por Vancouver una carrera de seis mil en Barranquilla aquí me costó doce con cuarenta es una emergencia que tuvo hay taxímetro evidentemente lo hay pero me marcó doce con cuarenta que significa a dos mil casi treinta mil treinta mil barritas una carrera que en Barranquilla vale seis mil claro que al que paga los doce aquí gana en dólares pero yo siento el mamonazo porque yo gano en pesos y tengo que transferir y uno va con la calculadorita veinte por tanto treinta mil la única carrera de taxi que he cogido treinta mil billetes un perro caliente doce dólares te salió barata a mi me salió a mi me salió una en treinta dólares al propio treinta dólares no se le ha olvidado a Mareng le ha ardido todavía lo está pagando en la tarjeta de crédito todavía oye a ver la Nielsen dio la medición de cuál fue la audiencia de la final de la es la mejor es la mayor audiencia desde que Michael Jordan tuvo su última final en el año noventa y ocho cuando Michael Jordan lo hizo tienen el récord absoluto veintinueve millones de espectadores tuvo esa final con una medición de dieciocho punto siete puntos de televisores encendidos en Estados Unidos esta de los de los cabaliers y el equipo de 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 Golden State tuvo diecinueve punto nueve millones de de telespectadores diecinueve punto nueve radio no 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 casi veinte millones de personas vieron la la final lo que quiere decir eso veinte millones de personas si bueno porque es que la 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 300 millones de habitantes en la United si si no todo el mundo ve lo mismo que la gente cree que todo el mundo ve lo mismo si el rating de ayer ustedes que vieron vamos a hacer ayer 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 midió veintitrés puntos el partido el partido más que la novela de Diomedes que está en trece quedó creo que en doce Diomedes doce o trece dobló el partido claro que no compitieron no compitieron porque no era la misma hora pero sacó el veintitrés si claro claro bueno señora y que vieron ustedes este porque yo vi eh DirecTV que tenían un pelado Arley un pelado no ya él es veterano Arley Londoño y otro pero estaba también Mondragón ahí no estaba Mondragón ahí por DirecTV si no Arley Londoño no a ver él es Arley Londoño unos chiquiticos que se parecen al lado de Herrera si pero pero Arley estamos hablando del mismo hermano de Hammer Londoño hermano de Hammer Londoño Hammer murió si sabían claro si murió hace tiempo estoy hablando de Arley Londoño que trabajó con tipo buen locutor aquí apenas se acabó el partido y se formó el borbollón cortaron la transmisión quedó todo el mundo picado para ver la pelea si realmente no se vio aquí no se vio por DirecTV si fue continuo si en DirecTV fue continuo entonces hubo dos transmisiones la de Caracol y la de DirecTV si señor si nada bueno como lógicamente Caracol sale Caracol normal sale por DirecTV no si si señor sale por todas Caracol como no tiene como no mucha gente en Barranquilla no tiene DirecTV que es la que tiene los derechos este me imagino que Caracol gana ahí en ese si claro y con eso también de que Caracol es el canal oficial de la selección Colombia entonces atrae público por eso por eso estuvieron en el en el como comentarista a mi me gusta esa transmisión hay que aclarar esa transmisión si porque ahí está el profesor Alfaro y el profesor Alfaro en sus apreciaciones es muy acertado al parecer si es muy bueno si también mejor que todos los que tenía DirecTV exacto además no es tan emocional como por ejemplo Farid Mondragón todavía tiene eso de jugador y grita y se emociona y pide que por favor cinco minutos y corre James y en las entrevistas ya al terminar le decía páseme páseme a James y se se decían los nombres de los apodos uno todavía no se acostumbra a ese tipo de periodismo la medición que dan es de los canales colombianos y ahí ahí ganó Caracol con el partido con 23 puntos y también ahí narra el cantante del gol no me acuerdo el Javi el Javi Fernández le dicen y Javier se llama Javier Hernández Bonek sí respeto con el colegio yo creo que hicieron una buena transmisión no esa es muy buena no respeten como van a decir eso sí sí hay que reconocer cuando reconozcan cuando hay que reconocer sí sí es muy buena no se exageró en el regionalismo ni nada a veces a veces sobre todo Bonet insiste sobre todo porque no él no a mi parecer no es tan mal comentarista lo que pasa es que él cuando algo no le agrada dentro del partido empieza a rayar por ejemplo cuando Teo hace una jugada mal todos los minutos siguientes se la pasa Teo está mal resulta que Teo termina haciendo el gol cuando dice que James no está pasando por un buen momento resulta que James hace cinco pases buenos seguidos y no le resulta exacto no le sale nada no le resulta y el cantante del gol ahí se le sale su corazoncito porque le dice si somos los florideños claro con el creo que es por eso y se emociona y bueno Abel pregunta por el regionalismo le estamos respondiendo una experiencia agradable ver el partido en silencio yo no le veo nada de malo no es que no es nada de malo sino como Abel está preguntando por el regionalismo le estamos contestando que él se le sale su corazoncito porque es que cuando la gente en Barranquilla algún periodista de Barranquilla habla mucho de teo de vaca entonces los regionalistas somos nosotros pero cuando es así eso le llaman sentido de pertenencia bueno aquí tengo que alguien es angustiante esa narración somos regionalistas todos bajar el televisor y colocar al Tato tiene un retraso entonces si tú entonces si tú pones el radio no va coordinado con lo que tú estás viendo eso era antes pero el retraso ahora es así es que el retraso no tiene nada que ver con eso depende depende cómo estén manejando la llegada de esa señal a la es decir a la casa pero anteriormente se podía poner la televisión y el radio y llegaba al mismo tiempo yo te lo digo porque varios estaderos trataron de hacer eso de eliminar el sonido de la televisión pero eso no tiene porque no era un narrador local y entonces la gente se desesperó pero es que eso no tiene nada que ver con la transmisión obviamente pero estamos hablando de que no es como antes es básicamente los sistemas de cable a mí me gusta ver las transmisiones porque uno el fútbol tiene una ventaja y es que depende de cómo lo mires cómo lo interpretas y eso me genera como un desahogo el poder gritarle por ejemplo a Bonet y decirle no estás equivocado o por ejemplo dan datos errados o se equivoca sobre todo cuando piden datos a una señorita que está ahí o está también otro muchacho colaborando en los datos y los datos están equivocados entonces eso genera una terapia de desahogo para gritarme la televisión se está viendo de otra forma se ve el partido y se está metido en Twitter entonces uno ve lo que está pasando y la gente critica y los memes y todo lo demás entonces se entretiene doblemente es más divertido leer a los tuiteadores es interesante porque es que en la televisión en mi opinión ocurre algo muy singular y es que las voces de la televisión que son el equivalente a las muletas de una persona que no puede caminar es decir las muletas de la imagen es la voz en la televisión y los más de la televisión quieren ser más importante que la imagen y nos quieren decir vainas distintas a las que tú estás viendo entonces la sugerencia de Edi es que apaguen ahí pero la de los tuiteros está creciendo a ver ¿sabes por qué podría ser? porque es chévere cuando escuchas una opinión desprevenida es decir de lo que estás sintiendo por ver el partido a diferencia de no es que el 4-3-2-1 es que no entró no relegó eso tiene algunas personas cada vez menos yo tengo el concepto un poco diferente cada vez menos yo tengo el concepto un poco diferente un poquito diferente todo eso cuando un narrador cuando un narrador está pues comentando o narrando el partido yo creo que en vez de estar tratando de decirme que el jugador va por la derecha lleva el balón en la pierna izquierda en vez de decirme eso que yo lo estoy viendo que me diga otros datos que me alimente es decir que me dé otro tipo de información porque ya yo eso lo estoy viendo entonces para mí para mí el estar haciendo ese tipo de narración comentando exactamente la jugada como si estuviera en radio creo que se está desperdiciando mucho tiempo porque ese tiempo perfectamente se puede utilizar en en hacer algunos otros comentarios o entregar datos que realmente la gente pues se interese y que la gente pues aprenda de eso es lo que hacen los argentinos eso lo iba a decir precisamente los argentinos si leen como debe ser miren de las vainas que se aprende en comunicación es que evidentemente no hay que repetir lo que la gente está viendo regularmente la televisión es para explicar por qué están ocurriendo las cosas y cuál podría ser la consecuencia que eso es más difícil porque se requieren verdaderos especialistas que significa decir por qué está ocurriendo oye Colombia está perdiendo está perdiendo el sentido de equipo no no funcionaron jamás porque se está equivocando mucho se está perdiendo tal la papa y estás explicando por qué está ocurriendo por qué ocurre lo que estás viendo claro y cuál podría ser la consecuencia que es lo que está pasando los periódicos los periódicos están diciendo y están escribiendo todo lo que dicen todos los otros periódicos están fusilando a ver un típico ejemplo a ver cuando le ponen le colocan el nombre al periodista Pepito Pepito Pérez y ponen debajo presentador por supuesto que es presentador pónganme otro dato pónganme el correo electrónico pónganme donde se encuentre pónganme otro dato es decir ponerme presentador si lo estoy viendo ya sé que es un presentador a ver cómo se transmitía el fútbol por televisión antes de que la radio comenzara a imponerse sobre la televisión en las transmisiones en vivo voy a tratar de definir esto tú colocabas o ponías el televisor apagabas el volumen de televisión porque eran transmisiones muy pargas muy tranquilas y ponías el radio la televisión se dio cuenta de eso y buscaron entonces narradores al estilo radio para televisión exactamente ya precisamente para que la gente no le bajara el volumen al televisor y ahí comenzó ya eso que tú dices y se acabó la explicación tranquila la parte serena del que estaba viendo el partido estaba observando las jugadas y alguien se las estaba comentando y explicando se comenzó a competir y se comenzó a competir la radio con la televisión para que no le bajaran el volumen claro 2.41 puede haber un punto de equilibrio 2.42 ahora bueno de todas maneras la televisión también ocupó parte de nuestro espacio hay que respetar ese 23% hay que darle a la gente hay que comentar sobre lo que la gente está en autos lo que está dice un comunicador francés que leí que nosotros nosotros los periodistas tenemos que considerar nuestro lenguaje a través de las imágenes y relaciones de los pueblos esto quiere decir que tú te tienes que proyectar que tu luz traspase el filtre la mente de la gente que está escuchando o que está viendo y tienes que tener desde luego conocimiento de la idiosincrasia del pueblo donde vive su sentimiento su naturaleza la razón de su su actitud etcétera etcétera hay que aprender de alguna manera todos estos fenómenos para poder dar un servicio que interprete las necesidades de la gente al fin y al cabo nosotros por ejemplo los que trabajamos para el rating porque hay gente que trabaja por por encomienda di esto y te pago esto pero los que trabajamos para el rating tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de la conversación y de lo que estamos diciendo vamos a comerciales y ya regresamos la prima extrametro se te nota porque ahorras y vives más si te inscribes y acumulas puntos por tus compras podrás conocer a Carlos Vives y usted como de una noche comodísimo colchones comodísimos para dormir profundamente cierra los ojos imagínate la casa que tanto quieres cuando los abras puede ser tuya una casa será parte de tu vida y nosotros queremos ser parte de esa historia postulate con nosotros a mi casa ya para recibir subsidio del gobierno nacional y te financiamos hasta el 80% del valor comercial del inmueble y plazos hasta por 20 años cumple tu meta de tener casa propia en www.bancolombia.com slash a un clic o en nuestras sucursales Bancolombia le estamos poniendo el alma ven a nuestros almacenes constructor y encuentre el catálogo herramientas a su medida con precios a su medida la oportunidad de renovar y progresar compre en nuestros almacenes o llame a la línea 018-1273-73 constructor más ahorro más progreso ya va a estar el almuerzo estoy picando la salchicha manguera cuny mamá también vienen dos amigos claro mijo los que quieran mi amor viene un amigo del trabajo almorzado hombre aquí alcanza para todos mami también mira guancho guancho que venga cuando quiera salchicha manguera cuny la mejor opción por economía y tradición con la multiprima jumbo disfruta al ritmo del ahorro los mejores productos y precios ven a jumbo del 11 al 29 de junio inscríbete acumula puntos y prepárate para ver a carlos vives en concierto ven a la multiprima jumbo aplican condiciones y restricciones más información en www.tiendasjumbo.co año nuevo y sin página web somos medios sc creativos especializados en el diseño concepto y asesoría de su empleado más importante su página web un empleado productivo que trabaja 24 horas todo el año contáctenos 311-420-9872 asesoramos campañas políticas medios sc creativos por naturaleza hola soy Marta y cuando llega la hora del almuerzo en mi familia todos quieren repetir té helado nesti mami puedo tomar un poquito más ay si amo yo quiero un vaso más afortunadamente en mi casa nunca falta nesti splash que me da 2 litros con todo lo bueno del té por solo 700 pesos como Marta tú también puedes acompañar tus almuerzos y dejar que todos repitan nesti splash que rinde 2 litros por 700 pesos precio sugerido al público cada gol es un motivo para celebrar y brindar con aguardiente antioqueño goooool recontra super hiper mega brazo salud con aguardiente antioqueño levantemos juntos la copa porque aguardiente antioqueño es pa compartir y gozar el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbase el expedio de bebidas envergantes a menores de edad regresa la motomanía Suzuki ahorra hasta 569 mil pesos en SOA de matrícula solo por este mes al comprar una de estas poderosas opciones modelo 2015 Hayate AX4 o GN 125 Nova Suzuki Way of Life promoción válida hasta el 30 de junio 2015 y usted como dormir anoche comodísimos colchones comodísimos para dormir profundamente En Colombia millones de niños sufren de múltiples enfermedades por malnutrición para que su hijo crezca con excelentes resultados físicos y mentales dele Nutrial dele Nutrial y no se lo deje cambiar Nutrial otro producto de laboratorio BioLine 20 años cuidando la salud de los colombianos ¿Quieres ganarte un año de pañales? Ahora por la compra de un paquete de pañal y un pote de leche podrás participar en el sorteo de un año de pañales completamente gratis Haz parte de los 50 ganadores solo en bloguería la economía Si quieres divertirte bailar lo que te gusta y pasar noches inolvidables te esperamos en la oficina de Checo Los mejores videos las mejores picadas el ambiente más agradable de Barranquilla Shows en vivo muchas sorpresas y la mejor atención la oficina de Checo donde bailas cantas cosas y hasta más La estación el estadero caché de las palmas los invita a disfrutar de la salsa de hoy y de siempre Los éxitos verbeneros también suenan en la estación Mejor sonido Mejor música y mejor atención La estación Patrimonio Musical y Cultural Carrera 8 con calle 35 esquina Boulevard de las Palmas Restaurante Tremendo Guandú el más típico de la costa les ofrece gran variedad en carnes ancochos y pescados comas una suculenta guandulada una jugosa carne a la parrilla o un bocachico o una deliciosa mojarra Restaurante Tremendo Guandú Carrera 43 74 141 Domicilios 358 73 83 y 348 89 45 Restaurante El Tremendo Guandú una verdadera tradición en Barranquilla Para acceder a los servicios de gases del Caribe realizar consultas o reportar escapes y emergencias marca la línea gratuita 164 desde cualquier teléfono fijo o celular y recibe la mejor atención de nuestro personal calificado de manera oportuna y eficaz línea 164 disponible 24 horas los 365 días del año también puedes marcar a la línea gratuita nacional 018915334 tu línea amiga 164 de gases del Caribe todo por tu bienestar vigilado superintendencia de servicios públicos Las artes gráficas tienen un punto en el centro Punto Digital Para estar más cerca a tu negocio cuenta con los servicios de máxima tecnología en la nueva sucursal de Punto Digital Centro Preprensa Digital para las artes gráficas Impresión digital a gran formato de pendones vallas y vinilos Impresiones láser a color con la tecnología de la Docu Color 12x0 Punto Digital Centro Carrera 40 número 4126 Ven a Home Center y descubre las grandes negociaciones que hicimos para tu casa en el especial Precios sin competencia Encuentra productos únicos en cantidades gritadas y la próxima ¿Vas a mejorar el hogar de los Gutiérrez los Jiménez los García y muchos más? También me protejo en cada trabajo que hago Corona tiene un completo portafolio de pinturas bajo olor pegantes bajo polvo e impermeabilizantes que se instalan sin los riesgos del soplete Corona ¿Cómo ganar 10 millones de pesos mensuales con la estrategia ganadora BBVA? Abre una cuenta en BBVA con 200 mil pesos bloquea el saldo 45 días y celebra que habrá 30 ganadores de 10 millones Sígueme en www.bbva.com.co BBVA Colombia Establecimiento bancario Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Aplican condiciones y restricciones Autorizado por Poljuegos Hoy en el aniversado transforma a tu prima en lo que más quieres descuento del 30% en coches corrales sillas para comer y accesorios de alimentación para bebé presentando tu tarjeta plata SAO Super Almacén Olímpica Mayores informes de la oferta en módulo de atención al cliente Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Informa la Hora Emisora Atlántico 2 de la tarde 51 minutos Como un maravilloso regalo para los niños en sus vacaciones llega Aquaria una fantástica aventura submarina de la compañía colombo-espanola Crash que se presentará en el teatro José Consuegra Higgins el viernes 26 y el sábado 27 de junio a las 3 de la tarde Boletas Centro Comercial Villa Country y taquillas del teatro Informes 301-428-2517 En tus vacaciones A disfrutar con Aqualia Invita Café Águila Roja Interespuma SAS Somos fabricantes de colchones de alta gama Interespuma Interflex Deflex Decano y colchones doble filo alta gama Producimos nuestra propia espuma de alta densidad con tecnología de punta Máquina HE 2500 Modelo 2015 Somos vendedores directos de fábrica Mejores precios porque somos distribuidores de toda la costa Teléfono 362-5504 Hacemos colchones a la medida que usted quiera Aguanta, aguanta niño Oye chiqui ¿Qué? ¿Te muraste? Tengo de bodega la fantástica Esto es este gato de toda la plata El mundo ahí Pero mira si ahí tienes lámparas carpetas escolares Ahí estoy viendo velas jarrones camisetas vestidos de baño Mira ahí tienes lo de navidad también y el disfraz de Halloween No es solo eso pantalones short portaretratos globos guayos que espejos platos vasos Mira me compré unos tenis la madre que cuesta más una bolsa por otro Chiqui ¿Y dónde queda la fantástica? En la carrera 71 número 76 105 bodega 4 a la vuelta del zoológico Dale a tu familia atún a la mar variedad sin comparación atún a la mar atún a la mar mi mesa no puede faltar atún a la mar atún a la mar la delicia que viene del mar y usted como de una noche comodísimos colchones comodísimos para dormir profundamente como te gustaría que siempre te recordaran los buenos momentos de la vida son los que se recuerdan para siempre por eso procura vivir intensamente cada día como si fuera el último vive el presente ríe baila pasa menos tiempo en el computador y más con las personas que amas disfruta de tu junior de tu selección de tu carnaval busca la magia de cada momento porque al final saber disfrutar de la vida es tu mejor legado universal previsión exequial más que un servicio un compromiso afíliate 372-2446 satélite 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 señoras y señores estamos en el programa satélite a través de Emisión Atlántico a nombre de atún a la mar delicioso fácil de comprar fácil de preparar fácil de llevar disfrute atún a la mar hay tantas variantes por ejemplo usted coge el atún a la mar y lo fríe en mantequilla no en aceite sino en mantequilla deje que se haga aceite un poquito la mantequilla y lo pone así doradito bien bacano ran 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 a eso le hace a eso le hace desde luego una ensalada ojalá un aguacate o guacamole el aguacate el aguacate licuado digámoslo de alguna manera a eso le incrusta unas incrustaciones de cilantro por ejemplo con cebolla en rama eso es una vaina del carajo se lo sugiero yo que vivo pendiente de crear o por lo menos no crear interpretar la facilidad con que se puede preparar un alimento que tenga como proteína atún a la mar su valor agregado omega 3 atún a la mar se lo recuerdo fácil de comprar fácil de llevar fácil de preparar y estamos a nombre de droguería la economía que le invita a participar del club vida sana las personas hipertensas las personas hipertensas y las personas que tengan diabetes o prediabetes pueden asociarse a este club de vida sana para que consigan descuentos especiales en los medicamentos que prescribe el médico eso es importante porque son patologías que se están disparando en el mundo entero un porcentaje altísimo de la población del mundo es prediabética y hipertensa y esto desde luego hace que los medicamentos sean tan costosos por ejemplo los medicamentos de Novartis que creo que eso lo van a revaluar en 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 el ministerio de salud entonces 28 pastillas de un medicamento para la presión vale 200 mil pesos eso no puede ser en cambio en España donde lo fabrican vale 22 euros los españoles pagan 22 euros que es algo así como 50 mil pesos poco más de 50 mil pesos y en Colombia vale 200 mil barras eso que eso puede ser parece que hay una pero mientras tanto si usted pertenece al club vida sana de droguerías la economía va a encontrar descuentos sobre estos medicamentos y además otros medicamentos que también pueden constituirse sensibles a los descuentos de droguerías la economía que siempre tiene un plan diferente no cabe la menor duda teléfono de droguerías la economía 3 69 90 90 droguerías la economía y estamos a nombre del restaurante langostino si fu saludo para orfa que por ahí vi lo vi en un mensaje especial arenco comunícate con orfa para ver que anda allá en langostino si fu de la 51 con la 93 uno de los 3 mejores restaurantes de barranquilla colombia voy a ver un datico lo de Neymar hay que aclararlo lo de Neymar a ver a la suspensión que le dieron a él es la automática por las 2 amarillas y van a tiene un expediente abierto Brasil tiene 24 horas para hacer sus alegatos y mañana se dará la definitiva si lo suspenden por otras fechas más o si lo dejan así por lo pronto la automática es impajaritada claro porque la roja es más impajaritada por eso no pero es que lo que salió hoy fue la suspensión por las 2 amarillas la automática por la roja directa no no por las 2 amarillas veo mala dunga no sé por qué pero bueno no los doctores tiene la santa madre iglesia bueno vamos con las redes sociales ya aparece la noticia a ver de las 2 fechas por vamos a ver fútbol red no sé qué tal si si bueno entiendo que son 2 fechas y es apelable el tema de las de las 2 jornadas el tribunal de disciplina del certamen suspendió por 2 jornadas a Neymar aquí lo está diciendo el tribunal de disciplina del certamen y está oficializado a través de fútbol red no es que si las amarillas y las rojas están estipuladas dentro de la norma no puedes si ya vamos con las redes sociales Fernandito y esta otra vez se está emocionada si vamos a felicitar a nuestros oyentes que se comunican con nosotros a través de las diferentes redes sociales pero antes déjeme felicitar a mis favoritos a los oyentes Pedro Alberto Domínguez Giovanni Herrera Chiquillo Juan P también está de cumpleaños Ricardo Palacio Borja Jackie Lozada Franco también Alex Muñoz Eduardo Mario Arteta Alberto Federico Donado Marcos Ponce Machacado no sé si está bueno está bien ¿me corrigen? Machacado o Machado Machacón no dice Machacado aquí no Benji es el responsable Sergio Morelos Pino ese es Machacón el tiempo pasado tengo a Abel Eduardo de testigo dice Marcos Ponce Machacado Gali Macillo también está de cumpleaños que pasen un cumpleaños espectacular saludamos a nuestros oyentes que se comunican con nosotros a través de los diferentes perfiles Fundación Caribe Sano programa satélite Fundación Caribe Sano oiga si aparece si aparece ese ese apellido me salvé ¿cómo se llama? Marcos Ponce Machacado aquí me aparece Maribel Ponce Machacado en Facebook Juan Piña también está de cumpleaños Juan Piña Machacado Juan Piña felicitaciones para Juan Piña a la familia y los diferentes perfiles oye ustedes cuando están en redes sociales quieren hablar si no hablan todo el tiempo no es que hay que coger el turno para hablar ¿sabe dónde uno puede hablar? si dígame dónde yo puedo hablar bailar disfrutar y hasta más ah bueno no pensé que hay otra cosa en la oficina del Checo hay que darle feliz cumpleaños a Juan González y a Maya que cumplió a Maya a Anaya a Anaya a Anaya es Anaya Juan González Anaya cumplió ¿cuántos años? 13 años a ver 13 años está bien y el hombre está adelantado 4 mundiales de pesca 4 mundiales de pesca mínimo ¿sabe dónde va a ir a celebrar? ¿dónde? pilas dice aquí pilas con la cova para el partido del domingo Colombia-Perú abriremos desde las 12 del día y el 10 de julio Alcia Costa en vivo decimoprimer aniversario adivine dónde no se admiten ¿dónde? saludos en la oficina del Checo donde cantas, bailas, gozas saludos al Checo que me tiene el WhatsApp invadido Mauricio Arteta que nos saluda desde Baranoa menos mal que el WhatsApp por Dios menos mal oye usted solo quiere hablar en las redes sociales Juan Valdés Costeño ya no está en México nos saluda desde Bogotá Kevin Salazar también está con nosotros en sintonía Julio Pereira en Miami Fico Cepeda dice sabana larga presente Johnny Báñez desde Montreal Canadá dice que ya no se puede decir Canadá solo esperando el partido saludos me imagino que el próximo Colón ah ok el pasado Luisa Moisés de la Hoz Miguel Martínez saludos desde Rebolo José Campocosa dice saludos a Coría Marenco la pareja agropecuaria John Leala acompañando siempre a mi selección por lo menos yo no niego mi tierra Tomás Gutiérrez desde Magangue en sintonía Jay Carvalho Fabián Torres y también Jorge Gutiérrez me gustaría seguir saludando saludos a Leo Pinedo que dice que nos escriba el WhatsApp y no le contestamos igualmente Luis Alberto Jaramillo Luzmi como viste el partido de Colombia bueno después por televisión por televisión no 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 como vía Colombia tres de la tarde en el territorio nacional obviamente no pero después le cuento personalmente como la vi me me te pirumpean los aretes hoy Luzmi un oyente por acá Luzmi ¿cuánto quedó ese partido? ¿cuántos goles? que a la orden señoras y señores all time señor conductor va a comprar baterías va a comprar llantas va a cambiar aceite venga y visite sus estaciones de servicio Texaco 4 y Texaco 10 vendemos los mejores combustibles de Colombia Texaco con Tecron insuperable excelentes precios y personal especializado en el cambio de aceite de su vehículo en Texaco 4 hasta las 8 de la noche recuerde Texaco 4 en la calle 73 Texaco 10 en la calle 54 las 2 sobre la carrera 43 probar una Club Colombia Negra es encontrar el balance perfecto entre notas de nuez y chocolate con una espuma cremosa no esperes a que te describan su suave sabor mejor experimentalo tú mismo Club Colombia Negra provocativamente suave prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud ¿y usted? ¿cómo durmió anoche? comodísimo colchones comodísimos para dormir profundamente amigo pensionado del Instituto de Seguros Sociales ¿sabía usted que tiene derecho a un incremento de la pensión por tener personas a su cargo? ¿o acaso le han negado su pensión de vejez invalidez o de sobreviviente? en el bufete integral abogados especializados le solucionan todas sus dudas referentes a sus derechos pensionales no deje que el estado se quede con lo que le corresponde bufete integral ubicado en Barranquilla edificio suramericana carrera 44 3721 piso 3 oficina 308 teléfonos 351-2370 y 351-2372 recuerde que la consulta es gratuita Estadero donde Argel buena música buen ambiente cervezas